En nuestra vida cotidiana, en el trabajo o en la oficina, estamos expuestas a cualquier lesión. Esto puede ser por una mala postura o simplemente por dar un mal paso. No dejes ese pequeño dolor o malestar para mañana y ven a la clínica de terapia física y funcional norte. Realizamos todos los protocolos de seguridad contra el COVID. Dentro de la clínica, tu atención será personalizada de inicio a fiel. Aquí te atenderán las mejores especialistas, ya que nuestro personal está altamente capacitado para realizar cualquier terapia. Utilizamos herramientas de alta tecnología y los mejores materiales para optimizar tu proceso de recuperación. Aquí puedes sentirte segura, como todas nosotras, ya que este es un ambiente seguro y tranquilo, además de estar monitoreado a las 24 horas. Nuestras instalaciones son de vanguardia. Contamos con estimulación temprana hasta con un tanque terapéutico, el cual tiene una capacidad de 35.000 litros, tres niveles de profundidad y una grúa mecánica. ¿Qué esperas? Agenda tu cita en la clínica de terapia física y funcional norte. No vengas con dolor, tenés que recuperarte con nosotras.